¡Aplausos! 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 Tengo problema en mi casa porque estoy enamorado, tengo un bombón de chocolate que a mi me tiene alocado, La cosa es que mami no quiere mi negrita salzona Que ella quiere una blanquita aunque no tenga sabor Pero yo le voy a dar a mi mami la sorpresa Mañana por la mañana se la voy a presentar Yo le dije a mi negrita que se me viniera bien Que fuera bien perfumada con perfume de Chanel Le dije que se me hiciera una princesa de realeza Que tenga mucha belleza para callar a mi mamá Llegó el día que esperaba a mi mami le llevé A mi negrita bien linda y así se la presenté Pero cuando mami vio a mi negrita temblando Se puso media pesada y empezó a interrogar Y después de interrogar mi madre me dijo así ¡A mí no me va a engañar! ¡Sácame a la negra de aquí! Mañana quiero a la negra Que no yo quiero a mi negra Mañana quiero a la negra Porque tiene sabor mi negra Mañana quiero a la negra Y a mí me fascina mi negra Mañana quiero a la negra Porque tiene sabor mi negra Mañana quiero a la negra Que a mí me gusta mi negra Mañana quiero a la negra Porque tiene chaitiño reina Mañana quiero a la negra Que a mí me fascina la negra Mañana quiero a la negra Porque tiene sabor mi negra ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí... Aplausos